Bueno, chicas, buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Mira, entonces, hoy quería hablar con ustedes acerca de no solamente de compresión dinámica, que es parte del plan de compensación de doTERRA, pero también un otro aspecto ahí del bono de liderazgo. Pero lo más importante, y porque yo estoy dando bastante énfasis en eso con mi equipo, y ya también hice la misma presentación en portugués, y es importante que los líderes, especialmente si ya tú tienes un rango ahí de plata y estás activamente buscando líderes, es importante entender a fondo el plan de compensación. Y les cuento que yo siempre hace años creí, ¿ok? Yo estoy en doTERRA haciendo negocio hace cuatro años, ¿ok? Cinco como consumidores, cuatro años haciendo negocio. Y yo por muchos años creí que entendía perfectamente la compresión dinámica. Yo juraba que sabía todo. Y descubrí en un entrenamiento con Teresa Harding que no sabía ni mitad, ni mitad de lo que significa el plan de compensación realmente, ¿ok? No sabía todo. Y después me puse a pensar, ¿por qué será que nadie nunca me explicó, ¿verdad? O nunca oí de ningún líder el plan de compensación exactamente como es? Entonces, hay dos cosas. Una, la propia Teresa Harding dijo, ¿ok? Que es una fundadora de doTERRA. La mayoría de los líderes no saben. Simplemente porque no saben, ignoran. No es por normal, o sea, y yo he oído líderes, no solamente mis applines, no estoy hablando de mis applines, estoy hablando de otros líderes, he oído esa explicación de varios líderes y nunca había oído a ese nivel de profundidad. Entonces, primero porque ignoran, no saben, ¿ok? O si saben, creen que es algo demasiado complejo para pasar. Pero yo creo que cualquier persona que esté dispuesta y que entienda que eso es un negocio serio y tú estás ahí buscando socios, ¿verdad? Personas para hacer una sociedad contigo. Tú tienes que entender de lo que está ofreciendo. Tú tienes que entender, si alguien te dice, ah, doTERRA es un plan súper más generoso que otras compañías. ¿Pero por qué? Yo creo, mi percepción es que es importante sí que tú sepas eso muy bien. Yo entiendo que ni todos nosotros tenemos mucha facilidad con números, pero a un determinado nivel sí tiene más o menos que entender el concepto. No probablemente entender todo lo que voy a hacer aquí, ¿ok? Porque quiero explicar paso a paso cómo hizo Teresa, que me hizo hacer un clic y yo dije, wow, eso es espectacular. Es espectacular que doTERRA haga eso y que ninguna otra compañía haga eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan generoso más? ¿Por qué? ¿Cuáles son los cálculos que al final sumando de poquito a poquito hace tanta diferencia en rangos más altos, ok? Eso es lo que les voy a contar ahorita. A lo mejor nos va a impactar mucho, la mayoría de nosotros aquí, pero tiene un impacto gigante, pero yo les digo de miles y miles de dólares a niveles de diamantes azules, diamantes presidenciales. Por eso, mi percepción es, de ahora en adelante, yo voy a ofrecer eso siempre, ¿ok? A todos los líderes de mi equipo, porque eso es conocimiento es poder. Si tú puedes, o estás entrevistando un líder potencial para tu equipo y tú estás hablando de doTERRA y ese líder tiene experiencia con otras compañías de marketing de red, ¿ok? ¿Cómo tú le vas a decir simplemente, ah, porque doTERRA es mucho más generosa y tú crees que es solamente por los porcentajes? No, no. Si tú tienes más conocimiento para pasar, eso te da más credibilidad, ¿verdad? Y eso te pasa mucho, pasa mucho más seguridad a las personas que tú estás buscando para trabajar contigo. Entonces, sí es importante y no importa si ustedes no entienden 100%, estamos grabando, que puede decir varias veces, puede decir la propia Teresa Hardy, si entiende inglés, ella tiene sus videos en YouTube, ¿ok? Entonces, oigan, yo nunca había oído ningún líder explicando a ese nivel de profundidad, pero ustedes, bueno, buscan a Teresa o buscan a otros que ustedes encuentren, ¿ok? Pero me parece importante. Entonces, bueno, como les comenté, ¿no? Este plan, básicamente, los puntos importantes son para tomar de eso. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Número uno, colocaciones sí importa, ¿ok? Importa, siempre ya hemos hablado de los líderes CC, comprometidos y capaces, primer nivel, CC, O6, segundo nivel, clientes. Eso, eso es muy lindo y eso es muy, son reglas generales que uno puede seguir y puede no seguir, pero el impacto que puede tener a largo plazo es grandísimo y ya vamos a ver aquí los números, ¿ok? Entonces, colocaciones importan muchísimo cuando hablamos de primer nivel, de unilabo, de bonos de unilabo. Implicaciones de largo plazo de decisiones que visan corto plazo, o sea, voy a poner un montón de volumen aquí o voy a poner, no sé, un montón de líderes aquí para llegar a un rango o concentrar volumen. Por eso los líderes experientes siempre dicen, siempre piensa cuál es la pierna o cuál es el líder en tu organización que va a dar mejor soporte caso esa persona quiera hacer el negocio. Y ya vamos a ver aquí por qué eso es tan importante, ¿ok? Entonces, implicaciones de largo plazo, a veces tomamos decisiones pensando en este mes, el próximo rango, el próximo mes, pero, ¿y si algunas de las personas quieren hacer el negocio en un futuro? O sea, esa es realmente la línea dentro de mi organización que mejor va a dar soporte a esa persona, ¿ok? La fortuna está en unilabo, o sea, no importa el rango, muchas veces, vamos a ver que a veces no importa el rango. La fortuna está en unilabo, ¿ok? A largo plazo es lo que te va a dar, o sea, es gran parte de tu cheque va a ser de unilabo. Doterra es más generosa que otras compañías, paga más para el mismo volumen. No sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia de hablar con personas de otras compañías y a veces con el mismo volumen tú dices, ah, yo estoy haciendo, no sé, 5 mil y volumen, otra persona 5 mil o 10 mil y cuando ves cuánto está ganando, Doterra, normalmente los consultores de Doterra están ganando mucho más, ¿no? Entonces, entender el porqué de eso. Y, como les conté, credibilidad. Eso pasa a credibilidad a otros líderes. Si tú estás buscando otros líderes, si estás buscando personas realmente serias que tú quieras que, o sea, que hagas esa parcería contigo, porque al final somos socios, ¿no? Estamos buscando socios para nuestro negocio, cuando estamos buscando líderes comprometidos. Es una sociedad, entonces es importante que esa persona sienta esta confianza que tú entiendes del negocio y de la forma que, o sea, que Doterra paga y todo eso, ¿ok? Bueno, entonces el plan de compensación de Doterra tiene un unilabo súper poderoso y más cuatro aspectos que son súper importantes, ¿no? La cuestión del LRP que te da más productos, ¿no? Por la misma inversión. La compresión dinámica que acontece en dos tipos. Hay dos tipos de compresión dinámica. Y fue ese aspecto que yo aprendí con Teresa. Yo pensaba que sabía, pero no sabía a ese nivel, ¿ok? La recompensa que se crece en profundidad. Los rangos superiores, ¿no? No hay requisitos. Mira, ustedes no saben la cantidad de requisitos que otras compañías tienen para que tú llegues a determinado rango. Yo voy a compartir con ustedes algo que tampoco lo sabía y supe hace poco tiempo también de otras compañías para llegar a rangos como Diamante y Arriba. Y el último es la estabilidad. La estabilidad. Básicamente, Doterra no ha cambiado. Bueno, Doterra en 12 años de existencia ha cambiado su plan tres veces, ¿ok? Tres veces. Las dos últimas veces yo ya estaba con la compañía. Bueno, la última vez fue hace dos semanas porque aumentó el bono de empoderamiento e incluyó oro, que está ganando ese bono también. Y hace como tres años, 2017, creó el bono de empoderamiento. O sea, siempre que hace un cambio en su plan de compensación es para dar más. Es para incentivar y motivar a sus consultores. Y eso es espectacular, ¿ok? Y yo he oído de líderes de Doterra que han salido de otras compañías justamente por esa estabilidad. Saber que tú estás trabajando, trabajando, trabajando. Y cuando estás a punto de llegar a un rango de esos más altos, no hay que te van a cambiar las reglas y de repente, ¡guau! O sea, cambió todo y entonces ya no estoy tan cerca como pensaba. Eso con Doterra, si hay cambios, o sea, son cambios, la historia nos ha contado que son cambios que no se reprenden para el positivo, ¿ok? Entonces, solamente para, rapidito, eso no tiene nada que ver, pero en plan de comparación y es bueno saber. Pero Young Living, el rango equivalente a Diamante en Doterra, tú tienes que tener, no solamente llegar al rango, teniendo, digamos, las cuatro platas, ¿ok? Pero tienes que tener un volumen mínimo de 250 mil puntos, ¿ok? Imagínate. En Doterra tú puedes ser Diamante con 36 mil puntos. Tú necesitas, ¿no? Cuatro piernas de 9 mil. O sea, en otras compañías, ellos crean esos como obstáculos, ¿no? Como, ah, tú llegaste aquí, pero también tienes que tener eso y eso, y Endoterra no tiene nada de eso. Para el rango top, imagínate, para llegar, digamos, a Diamante presidencial, hay un mínimo de volumen total. Tú no puedes llegar solamente con las piernas calificadoras o, digamos, yo no entiendo, o sea, yo no sé detalles, estoy solamente, eso saqué de la otra presentación. Pero es increíble que, o sea, para más o menos tenemos un plan de comparación, ¿ok? Y otras compañías tienen también otros como thresholds, ¿ok? Pero lo que quiero hablar con ustedes, entonces, es a fondo acerca de esta tabla. Probablemente ustedes han visto esta tabla. Yo me asusté la primera vez que vi, yo, bueno, no sé si quiero tratar de entender eso, pero es como yo siempre digo, hay que saber todo eso cuando tú estás empezando, empezando. No, pero a partir de un rango ya como, o sea, Premier, Planta, que vas empezando a crecer, sí es importante, es importante entender un poquito más a fondo, ¿ok? Entonces, les quiero explicar, entonces, vamos a empezar hablando, déjame ver qué más tengo aquí, bueno, el próximo yo comparto con ustedes. Yo voy a sacar, entonces, esa pantalla para empezar a hacer unos ejemplos para mostrar a ustedes, entonces, que es una compañía que no paga compresión dinámica. Bueno, básicamente, solamente para quien nunca ha oído de compresión dinámica. Compresión dinámica, básicamente, es, doTERRA siempre empieza a ver cómo va a pagar el consumo de cualquier persona, de cualquier cliente, desde el último nivel que tú tienes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, no sé, 10 niveles, doTERRA va a empezar desde la raíz de tu árbol. Desde la raíz. Y entonces empieza, bueno, esta persona compró 100 puntos, ¿a quién paga los 2%? ¿Entiendes? Entonces, siempre debajo para encima. Siempre debajo para encima. Incluso Justin Harrison, si ustedes estaban en retiro de liderazgo, él dijo, ¿no? Deberíamos mirar el plan de compensación o esa tabla de Unilevel, no de arriba para abajo, pero de abajo para arriba, porque es así que el sistema funciona. Entonces, siempre vas buscando. Entonces, eso es la compresión dinámica. O sea, tú puedes comprimir, comprimir para sacar niveles que no te cuentan o que no son significativos. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Si alguien tiene cualquier pregunta, pues ponen en el chat y yo trato de responder conforme vamos hablando. Pero antes de empezar, antes de empezar, rapidito en esta tabla, yo creo que ustedes vean que, ustedes ven que Wellness Advocate, el primer rango, paga el primer nivel de 2% solamente con consumo de 50 puntos. O sea, que si tú tienes un Wellness Advocate que a lo mejor no está haciendo negocio por un motivo, pero compra bien y es una persona que le encantan los productos y está en el LRP. Bueno, tú puedes poner ahí algunas personas ahí debajo, porque esa persona con 50 puntos ya califica para recibir su primer nivel. No es que tiene que ser un constructor, no es que tiene que ser un CC, como llamamos. ¿Ok? Pero, ¿qué va a ganar? Dime. No se ve nada, Luz. Yo no veo la pantalla. Se puso negra la pantalla. Ah, perdón. Gracias por decir cuando acontece eso. Ok, perdón. Ok. Entonces, aquí el Wellness Advocate, entonces, puede, él puede ganar 2% porque gana su primer nivel con 50 puntos. ¿Ok? Entonces, el Manager gana dos niveles. ¿Ok? Una persona que es Manager, ¿quién es? Es una persona que tiene un consumo de 500 puntos. Es un Manager, gana dos niveles. Un Director, tres niveles. Un Ejecutivo, cuatro niveles. El Elite, cinco niveles. Premier, seis niveles. Y solamente a partir de plata, tú empiezas a ganar todos los siete niveles. ¿Ok? Ahí es que tú tienes todas las posibilidades. ¿Ok? Y entonces a partir de plata. Bueno, entonces quería explicar eso. Vamos entonces a ver un ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo. Ok. De una organización. Y para que ustedes me van acompañando ahí, el raciocino. Deja, stop share. Deja poner. ¿Ustedes me ven grande, sí? Sí, Lu, te vemos grande. Buenísimo. Deja sacar eso para acá. Y voy a llegar eso un poquito para acá. Entonces voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? De un árbol típico. Típico de la tierra. ¿Ok? Entonces digamos que estamos hablando de un diamante. ¿Ok? Vamos a poner aquí un diamante. Y entonces sabemos que aquí el primer nivel para 2%. Segundo nivel 3%. ¿Da para leer, Erika? O está muy chiquito, ¿está bien? Perfecto. Se ve perfecto. Ok. Entonces aquí 5%. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Deja poner 14 niveles. Está bien. Vamos a ver. Entonces vamos a poner los porcentajes para que ustedes tengan eso en mente también. Entonces 5, 5, 5, 6, sexto nivel 6, séptimo nivel 7. Y voy a poner una línea. ¿Ok? Porque no te rapaga hasta el séptimo, ¿verdad? Voy a poner esa línea más o menos para que ustedes tengan más claro. Que de aquí para abajo entonces no hay porcentajes. ¿Ok? Y entonces vamos a decir que tú tienes una persona, digamos, ah, bueno. Deja sacar ese diamante. Eso es un diamante. ¿Ok? Pero voy a sacar eso, un diamante. Vamos a, vamos a primero ver una compañía que no tiene compresión dinámica. Entonces vamos a, vamos a imaginar que ese primer nivel te consume 125 puntos. Eso es TV. ¿Ok? 125, 80, 0, 14 puntos, digamos, 100 puntos. Yo tengo un ejemplo aquí para que tenga sentido más tarde. 150, 0, desde 9 puntos. Y quien tiene organizaciones ya bien grandes sabe que eso es muy común, ¿verdad? Esos valores chiquitos y después un grande y después un chiquito y tal. ¿Ok? 19, digamos 73. En nivel 9, 21, 33, 150. Vamos a poner nivel 15 también. No sé si pueden ver todos, pero no importa. Para que sepan. Espera. 150, digamos 40. Uy, pero antes de 9, pero antes de 9, 33, 21, 23. Ah, no. Aquí es 0. 0. 150. 45. Y 200 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces imagínate que eso es muy, muy común. Muy común. ¿Ok? Entonces, esos son los volúmenes ahí en tu árbol. Y yo puse 15 niveles aquí. 15 niveles para dar un ejemplo. Una compañía que no tiene compresión dinámica. ¿Qué va a pasar? Una compañía que no tiene compresión dinámica. Entonces, no dynamic compresión. Tú vas a recibir 2% de 125, 3% de 80, ese 5%, tú no vas a recibir nada, porque esa persona no compró nada. O sea, ¿qué perdiste? ¿Ok? 5% de 14, 6% de 100, 6% de 150, y tu séptimo nivel 0, porque infelizmente esa persona que tú tenías ahí, bueno, no compró nada. Eso es sin compresión dinámica. Eso es sin compresión dinámica. Eso es sin compresión dinámica. Perdón que me estoy sacando la cara ahí, pero lo importante es que vean eso. ¿Está claro, Erika? Sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, entonces ahora, eso es sin compresión total. Algunas compañías ofrecen compresión dinámica. Entonces, eso es con compresión dinámica de la mayoría de las compañías. ¿Ok? Entonces, compresión dinámica. Compresión dinámica. Voy a poner en español para no confundir. Compresión dinámica. ¿Ok? La compresión dinámica, ¿qué es? Bueno, aquí te voy a pagar 2%. Aquí te voy a pagar 3%. Aquí, como nadie consumió, entonces no te pago y salto ese nivel. Yo voy a saltar. Yo no voy a considerar ese nivel. ¿Ok? Entonces, tu nivel 3 va a ser ese. Entonces, ese es 5. Ven para acá. ¿Ven? Entonces, tu nivel 3 vas a ser ese. Tu nivel 3. 1, 2, 3, 4. Es 5%. Aquí, 6%. Aquí, nivel 7. Nada de consumo. Entonces, es 0. Vamos a saltar eso también. Y mira qué bueno. Entonces, ya. Tú vas a recibir 7% desde ese 9. Porque esa compañía es muy generosa y te paga compresión dinámica, ¿no? Bueno. Y aquí tú no recibes nada. ¿Ok? Esas son compañías con compresión dinámica y punto. ¿Ok? Lo que muchas compañías hacen, eso es solamente compresión dinámica. Eso, entonces vamos a poner aquí, compresión regular. Esa es la compresión regular. Algunas compañías ofrecen una compresión un poquito mejor. ¿Ok? Ahí te saltaste un 6%. Pusiste solo un 6%. Ajá. Del 19. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ser 6% otra vez? Verdad. Ajá. Perfecto. De verdad. Gracias. Perfecto. Exacto. Exacto. Ok. Ok. Perfecto. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, es regular. La mayoría de la compañía lo que hace es no cuentan niveles donde las personas consumieron menos de 50 para que tú no, por ejemplo, no desperdicie un nivel como este de 6% con 19 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo sería ese caso? Primer nivel, tú recibirías 2%. 2%, segundo nivel, 80 más que 50, buenísimo, 3%, 3%, 3%, 3%, este, vamos a saltar, nos vamos a contar, este nivel, 14 puntos, esa compañía nos va a contar porque es menos de 50, entonces no te paga nada, salta eso. ¿Ok? Entonces, en ese nivel, entonces, tiene 1, 2, ¿cuál es el nivel 3? Este, 100 puntos. Entonces, aquí sí, entonces, nivel 3 paga 5, entonces, buenísimo, entonces, aquí voy a recibir 5%. Nivel 6, 150 puntos más que 50, buenísimo, 1, 2, 3, 4, nivel 4 te paga 5%, nivel 7, tú no tienes nada. Ok, entonces, vamos a saltar. 4, nivel 5, este, desde el 9, no va a contar, bueno, entonces, saltamos eso. 1, 2, 3, 4, entonces, nivel 5, 6% aquí, de 73, ¿quién más que 50, ¿verdad? Nivel 10, ese nivel 10, tú tienes una persona que consumió 21, entonces, no vamos a contar, ese no vamos a contar, ese no vamos a contar. Nivel 13, tú tienes una persona que consumió 150, buenísimo, entonces, tú vas a recibir 7% de 150. 50, es mucho mejor, claro, ¿verdad? Muchísimo mejor. 6, Lu, 6%, te falta un 6. Sí, 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 gracias. 6, ese no cuenta, entonces, tú estás recibiendo 7% aquí, ¿ok? Ok, no, deja hacer eso, espera, deja hacer eso 50, espera, 50 y 200, porque si no, para el caso de doTERRA no voy a tener nivel. 7, ok, y 0, ok. Entonces, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7. Ok, es muchísimo mejor que esa, ¿no? Y es para, bueno, aparentemente, segundo Teresa Harding, es lo que la mayoría de las compañías que hacen compresión dinámica hacen, es así. Entonces, tú me preguntas, ¿pero qué hacen, Luciana, con ese, por ejemplo, este 14, este 19, esos todos chiquitos? La compañía se queda con esas comisiones, ¿ok? Ella no paga a nadie. Ok, entonces, eso es la mayoría. Ahora, vamos a ver doTERRA y por qué doTERRA es tan espectacular, tan espectacular. En doTERRA tenemos, tenemos eso, ¿ok? La misma situación, pero doTERRA no desperdicia nada. Ningún punto se queda sin ser pagado, ningún punto. Entonces, doTERRA lo que hace es que esos niveles, que son menos de 50, doTERRA lo que hace es que suma con nivel anterior. Entonces, por ejemplo, cuando, entonces vamos a poner o de doTERRA aquí, como hizo Teresa, lo estoy repitiendo como hizo Teresa total. Mira, entonces, o de doTERRA. Entonces, aquí 2%, está estupendo, 2%, 3%, ¿ok? 0, no voy a recibir, entonces saltamos un nivel. 2, 3, 5. Como es 14 puntos, ¿qué doTERRA hace? DoTERRA sube esos 14 con el nivel anterior. O sea, que tú vas a recibir 3%, no 80, pero de 94. ¿Ven? O sea, que doTERRA no se queda con eso, doTERRA paga. Mira qué estupendo. Entonces, aquí no cuenta con un nivel, pero el valor suma con el anterior. En este nivel vamos a recibir 5%, ¿ok? En este nivel, 5%, 0. De ese 9 puntos, ¿qué hago? Vamos a sumar con 150. Entonces, tú vas a recibir 5% de 150 más de 9, de 169. Mira qué estupendo. ¿No es espectacular, chicos? Mira, entonces, ese nivel no cuento. 73, sí, 6. 21, sumo con el último nivel que pagó con ese. 33, sumo con este. ¿Ven qué interesante? Entonces, tú vas a recibir 6% de 73 más 21 más 33. ¿Ok? Entonces, el próximo 6%, entonces, ese no hay, ese no hay, ese no hay. Aquí, 6%. No, bueno, acabó que quedó el mismo, ¿ok? Está bien, 7% acá. ¿Ok? Entonces, ese es el primer tipo de diferencia entre doTERRA y otras compañías. El hecho de que ningún punto es diferenciado, ¿ok? Ningún punto. Si pongo mi cara, no ven la pantalla, ¿ok? Ahora, ese es una, solamente un aspecto de doTERRA. DoTERRA tiene también compresión por rango. Entonces, ¿cómo funciona compresión por rango? Todos van a ganar todos los niveles. Sabemos que no, ¿verdad? Acabamos de ver que hay rangos que no reciben los 7 niveles. Entonces, vamos a imaginar, entonces, doTERRA, compresión por rango. Entonces, doTERRA, rango. También es algo que te hace accesar niveles que no están, que tú no recibirías de otra forma. Entonces, ¿cómo funciona eso? Digamos, entonces, tu estructura es diamante y tú tienes aquí en tu primer nivel, Elite. ¿Ok? Entonces, es un Elite. Vamos a poner Elite aquí. Vamos a poner Plata. Digamos que es un Plata. Elite. Elite. Yo creo que todos son Elite aquí. Para que... No, espera. Hay un Premier. Espera. No. Plata, Premier. Elite, 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 Elite. Y digamos que aquí tú tienes un diamante. Y tú tienes un diamante en tu nivel 15. Entonces, ¿cómo es que doTERRA paga? Ustedes se acuerdan. Entonces, doTERRA va al último nivel. Entonces, digamos que ese diamante tiene una organización gigante. DoTERRA va hasta el último de ese diamante. ¿Cuántos niveles va a recibir el diamante? Siete. Siete niveles. ¿Ok? Entonces, el nivel 6 de ese diamante. ¿Ok? El nivel 6 de ese diamante. DoTERRA va a pagar el nivel 7 de este Elite, ¿verdad? Y el nivel 6 de un diamante es un nivel que hay mucho volumen. ¿Ok? Es un nivel bien grande. El nivel 7 del diamante es el nivel 6 para este Elite. ¿Este Elite va a recibir ese nivel 6? No. ¿Por qué? Porque un Elite no puede ser pagado un nivel 6. El Elite solamente recibe cinco niveles. Entonces, doTERRA. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los niveles? Entonces, 6 de ese diamante. ¿Puedes pagar a ese? No. ¿A ese? No. ¿A ese? No, 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 no. Premier puede recibir el nivel 6. Sí. Buenísimo. Entonces, ese Premier, mira, acá, puede recibir el nivel 6 de este diamante que está, imagínate, a 11 niveles abajo. Ustedes ven, y eso puede ser muchísima plata, aún más para un Premier, ¿no? Muchísima plata en Unilevel. ¿Ok? Ahora, este, y el nivel 7, el nivel 7 de este, de este, el nivel 7 de este, tampoco se puede ser pagado a este, ¿verdad? Entonces, sube, 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 vas a pagar ese plata. ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo a ustedes? Entonces, esa plata va a estar recibiendo un montón de dinero. Ahora, ahora yo quiero comentar con ustedes una cosa. Hay mucha gente, incluso eso fue una técnica que una diamante presidencial, yo llegué a oír hace como 3 años, yo llegué a oír cuando todavía no era diamante presidencial, ok, una chica, que ella incentivaba a su equipo a construir de la siguiente forma, a construir de la siguiente forma. Digamos que, yo voy a agarrar aquí un cantico, aquí para que ustedes vean. Tú empezabas aquí, digamos, ok, tú empezabas aquí, ella ponía una persona debajo de la otra. Entonces, digamos que tú estás empezando y tú no tienes un líder. Entonces, tú vas a decir, mira, yo voy entonces a poner como solamente un líder me califica por pierna, yo voy a construir uno debajo del otro hasta encontrar un líder. Cuando encuentres el líder, paro y empiezo otra pierna, ok. Entonces, digamos que tú empieces así y que puede ser eso, mira, eso sería algo más o menos así, ¿entiendes? Si ese premier trató de encontrar, encontrar, ah, encontró un diamante aquí, paro para empezar. Pero eso, mira cómo eso te puede hacer daño a largo plazo. Porque si tú empiezas a construir de esa forma, voy a poner un consultor aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí. Ah, este es un líder, espectacular. Entonces, paro y voy a empezar otra pierna, ¿no? Pero lo que pasa es que si esas personas, tú vas a empezar a recibir, si tú eres, digamos, un plato, un oro, un diamante, tú vas a recibir un montón de Unilevel de este diamante, ok, un montón. Lo que pasa es que el momento que cualquier una de esas personas que estén aquí, como cualquier una de esas élites, se da cuenta, wow, qué oportunidad yo tengo. Yo ya tengo un diamante aquí en mi línea. Yo quiero empezar a hacer negocio. El momento de que cualquier una de esas personas decida hacer negocio, el cheque de este plata o de este diamante puede caer por la mitad. Y Teresa dijo que ya vio esa situación y es una situación bien compleja, especialmente cuando se trata de relaciones. Porque digamos que ese diamante sea el enroler de alguno de esos élites. Y digamos que ese élite en algún momento diga, wow, y digamos que aquí ese plata llegó a diamante también, ok, y está haciendo un montón de dinero porque nadie está construyendo. Está acumulando el séptimo nivel y sexto y sexto nivel acumulado de toda esa gente. Y eso es mucha plata, guys, mucha, mucha plata. Hay alguien que quiere entrar, pero. Ok. El momento que este venga a pedir ayuda a este diamante que fue su e-roller, Teresa dijo que vio una situación en que simplemente el, esta persona dijo, tú no te atrevas, no te atrevas a ayudarla a crecer. ¿Por qué? Porque sabía cuánto iba a dejar de ganar. Y claro, obviamente que eso no es una situación que queremos, no ayudar a alguien que quiere construir. Queremos ayudar a todos en nuestro equipo. No queremos llegar a una situación en que estamos acumulando ganancias porque otras personas no están construyendo, ¿verdad? Y evitar o hacer cualquier cosa para que esas personas no construan. ¿Quedó claro, Erika? ¿Alguien tiene alguna pregunta cuanto a eso? Yo sé que es un poquito, es denso, es bastante información, pero si ustedes entenderon, por lo menos hasta aquí ya es bastante, porque es súper importante entender que en la tierra ningún punto es desperdiciado. Ok. Bien, claro, gracias. Buenísimo, Lu, espectacular. Ok. Y la cuestión del rango también, la cuestión del rango es súper importante. Eso que acabas de decir es buenísimo, interesante, porque hay mucha gente que empieza a poner hacia abajo, a construir hacia abajo, porque piensa que si llega al séptimo nivel va a empezar a recibir su porcentaje, y si no tiene rango no va a recibir, o sea que realmente no tiene sentido. Entonces por eso hay que ir organizadamente creciendo y llenando esos espacios, ¿no? Primero, antes de bajar hacia abajo y no va a recibir el dinero, ¿no? Exacto, exacto. No, y siempre tratar de, por eso que yo digo, poner volumen debajo de las personas que están comprometidas. Eso es súper importante, porque entonces tú sabes que esa persona va a tener apoyo y que la idea es crecer todos juntos. O sea, esa es una situación ideal, que tú tienes más idea. Eso podría ser un diamante azul ahí abajo. Lu. Dime. Lu, me oyes, Mari. ¿Cómo te pasa? Bien. Mira, Lu, el caso este que explicaste es de que una persona va a empezar a ganar la mitad porque la de abajo se dio cuenta, no lo entendí. Tú me lo puedes explicar. ¿Por qué que va a perder? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué el de arriba no quiere ayudar a una persona que está abajo? Ajá. Ok. ¿Por qué? Acuérdate que el sexto nivel y séptimo nivel de todas esas personas, están todos siendo acumulados, y están siendo pagados a esa plata que el único que puede recibir, bueno, sexto nivel, esa está recibiendo el sexto nivel de todos. Y esa está recibiendo séptimo nivel. Todos los séptimos niveles que no pueden ser pagados a este, a este, a este, a este, a este, a este, se acumula y paga el primero que califica. Eso es una bomba, Luciana. Es una bomba, exacto. Ajá. Es mucha plata. Mira. O sea que nosotros, porque nuestra, si vos miras, nuestra línea ascendente, o sea, ascendente más o menos así, ¿no? Hay un montón de líder en el mes. ¡Claro! Exacto. O sea que, por ejemplo, Nivo, ¿no? Hay gente que está ya en 10 niveles arriba que a lo mejor está cobrando. ¡Claro, Erika! ¡Claro! Esto para mostrar que podemos recibir 15, 20 niveles. Si tú no quieres construir, eso se acumula, es una bomba, exacto. Es mucha planta. Mira, Teresa dijo que una vez, ¿cómo fue la...? Ah, yo noté aquí el ejemplo. Yo puedo apagar eso. Quiero poner un ejemplo súper impactante que me quedé, ¡guau! Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Entonces, mira lo que pasó. Eso fue increíble. ¿Por qué? Mari, ¿entendiste la parte por qué el elite no puede cobrar? El elite cobra solamente hasta el tercero, hasta el cuarto nivel, ¿no? Entonces quedan esos niveles, hasta el quinto nivel. Entonces quedan esos dos niveles que se van acumulando. ¿Entendiste esa parte? Entendiste, Mari. Perdón. ¿Entendiste, Mari? Sí, 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 sí. Comprendido. Ok. Todas esas personas tienen un sexto o un séptimo nivel que no pueden ser pagadas a ella porque son élites. Entonces, eso se acumula, se acumula, se acumula. La primera persona que califica es ese plata. Era el plata. Entonces, él recibe un montón, es un montón de dinero, de verdad. Por él, sí. Mira lo que pasó. Mira ese ejemplo. Había un líder, que era un líder platino. ¿Ok? Platino. Ya por mucho tiempo. ¿Ok? Era un líder platino. Entonces, él tenía ahí plata, plata y plata. Esa pierna, la persona no estaba construyendo. Era un elite. Era un elite. Y tenía aquí, en su cuarto nivel, un blue diamond. Ok. Déjame pensar una cosa. Yo creo que era eso. Un blue diamond. Esa persona, es como Teresa dijo, la gente no es tonta. La gente no es idiota, ¿no? O sea, imagínate, yo tengo toda esa oportunidad. Ah, wow. Yo quiero empezar a construir. Entonces, ese platino, ¿por qué quería llegar a diamante? ¿A ti? Yo estoy pensando, ¿por qué? Deja pensar una cosa. No. Ah, sí, sí. Ajá. ¿Por qué quería llegar a diamante? Ayudó a esa persona que de verdad, no, o sea, no era así súper y precomprometida, pero estaba determinada de llegar a diamante. Y dijo, yo te voy a ayudar a llegar a plata. ¿Ok? El momento que este élite llegó a plata, su cheque de Unilever se cayó por la mitad. Por la mitad. Este, el momento que llegó a plata, el cheque de este guy, de esta persona, se cayó por la mitad. ¿Por qué? Claro, porque esa plata recibió. Esa plata recibió. El sexto, o sea, sexto y séptimo nivel. Él, imagínate, imagínate el sexto y séptimo nivel de un diamante azul aquí abajo. Es gigante. Y, o sea, claro, eso, eso son cosas que uno aprende con goterra a través de errores. Por eso que yo digo, es importante saber de los impactos a largo plazo. Muchas veces tomamos decisiones ahí por un mes y un round y una cosa y eso te puede impactar por mucho tiempo, toda tu vida en goterra, claro. Si esa persona decide hacer, tú me vas a decir, no, no te voy a ayudar, ¿verdad? Claro, tú vas a ayudar. Pero ella sabía que eso iba a impactar. ¿Ok? Entonces, es algo para tener en mente también. Es algo para tener en mente. Yo sé que es muy, ese es un tema denso y hay que procesar un poquito, pero yo creo que es importante saber y tener eso en cuenta. Claro, y sobre todo preguntar, chicos, aprovechen ahora porque hay que tener ese pizarrón que es muy fácil de explicar las cosas. Porque realmente es muy interesante conocer eso y ver todas las posibilidades. A veces nosotros tenemos así una hilera de leads, ¿no? Tenemos leads, tenemos leads de ahí y de abajo y de repente alguien empieza a construir. Entonces, ¿qué hacer en esos casos y todo eso, no? Principalmente, Erika, cuando uno está queriendo solamente llegar a un rango como plata, es el primer rango que todos queremos llegar y es puro volumen. Entonces, no es que vas a poner a las personas de cualquier forma. Tú no sabes que a lo mejor un enrollment tuyo que tú pusiste ahí en ese cuarto nivel y decide hacer realmente fuerte la cosa, puede llegar a pasar a una situación así, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Si esa persona aquí decide hacer, simplemente, o sea, ay, no, disculpe, pero quiero hacer una transferencia de cuentos, te voy a dejar inactivo, o sea, oh, entonces, ese puede ser un amigo de ese. Entonces, tú no puedes sacarlo. O sea, son situaciones que hay que pensar. Hay que pensar y hay que analizar muy bien. Luciana. Dime, Claudia. Perdón, en ese caso, ¿sería más factible que ese plata que quiere llegar a diamante creara una nueva pierna y dejar esa pierna quieta? Sí, sería, claro. Ella, ajá, después dijo, sí, aprendió con el error. Eso es un platino, ¿no? Ajá. Sí, ayudó a ese porque quería llegar a diamante, pero después, claro. Ya, o sea, uno aprende mucho. Yo también, yo, mira, yo incluso, y Erika sabe, yo, yo sugerí a las personas cosas que yo veo que no es lo mejor. Y uno se ve la cosa propagando, propagando. Les voy a contar una cosa que también es súper impactante. Es, Demis, Sterling, dime. Antes que continúes, en este caso, por ejemplo, obviamente este Blue Diamond que está acá fue inscrito de este lead. Por eso es que no le calificaría a la de arriba, pues. Sí, puede ser. Bueno, sí, sí. Claro, porque si no le calificaría, ella ya sería, ella hubiese sido diamante. Sí, no calificaría. Entonces, en ese caso también es difícil que esta persona se vaya a otro lado. El lead no se ve en ninguna parte si tiene un Blue Diamond ahí abajo. Exacto. Olvídate, te conviene construir otra pierna vos y ya está. Exacto. Y olvidarse de eso y, sí, y continuar aprovechando el Unilever. Ahora, por ejemplo, hay un David Sterling cuando abrió Brasil en la abertura, esa convención de abertura en Brasil en 2018, contó una historia súper impactante de un país que Doterra abrió había poco tiempo y todas las personas empezaron a hacer eso que yo estaba contando, que yo creo que es de esa chica, de esa Presidential Diamond, ¿ok? Yo no voy a decir porque no estoy segura, pero bueno. Entonces, ella empezaba a construir así. ¿Cómo fue la primera Presidential Diamond de este país? Claro. ¿Qué pasó? Todas sus líderes empezaron a hacer lo mismo y eso es un efecto que, o sea, dominó. Todos repiten como aprendió, ¿verdad? Normal. Lo que pasa a largo plazo, miren lo que pasó. Cinco años después de ese país abierto, Doterra empezó, Doterra tiene sus estadísticas y todo, empezó porque ese país, el Unilever, o sea, y los ingresos generales de todos los rangos estaban significativamente más bajos de cualquier otro país. Era por eso. Era por eso, porque desde el principio empezaron a construir de la forma que no es lo mejor. Pero, mira, esa persona no tiene el poder de tres. Es algo que, por ejemplo, no se importa. Y si uno está enfocado en poder de tres y rango, acuérdense que Teresa Hardy dijo, ¿en qué tengo que enfocarme? En los dos. Hay que enfocarse en los dos. Porque si tú tienes que estar preocupado con poder de tres, tú no vas a hacer eso. De poner acá, 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 acá. Ah, encontré aquí un líder. Buenísimo. Ese es mi futuro diamante. Ahora empiezo otra pierna. Eso se llama, hay un nombre, ese tipo de construcción. Yo no me acuerdo. Hay un nombre. Hay un nombre. Pero no es a largo plazo. Entonces, ese país, ¿no? Acabó que hoy en día todos los rangos, esos ingresos, los promedios que normalmente vemos, ese país está muchísimo más abajo. Y yo creo que ese fue el ejemplo que ella dijo, que había un diamante presidencial que ganaba 30 mil al mes, con el mismo volumen, 30 mil mensuales al mes, con el mismo volumen que un otro diamante presidencial, con el mismo volumen. Yo creo que no sé. No me acuerdo cuál es el volumen, pero el otro ganaba 100 mil y ella 30 mil. Mira, mira eso. Es bastante. Lu, es importante también recalcar el tema de lo que dijiste. Obviamente que es importante el poder de tres, pero no que pongas 10 personas en tu línea para conseguir el poder de tres. O sea, cuando decimos vamos a buscar el poder de tres, es que nos enfoquemos en que esa persona, obviamente, compre su LP, que se enamore, que esto es lo otro, pero no es que pongo que esta persona no tiene el LP, pongo otro. No, pero Teresa dijo que, mira, si tú tienes, por ejemplo, tres líderes, tener como dos otros clientes ahí, como cinco personas para ayudar en esta vía, ya los 600, ahí, bueno. Pero claro, no, sí, no algo, exacto, 20 personas y todas las veces para resolver el poder de tres. Pero es que otra cosa quería decir. ¿Alguien tiene una pregunta aquí? Sí, Luciana. Para que Doterra califique los puntos, tiene que ser los mínimos 100 o 50, porque abajo cuando pusiste, por ejemplo, en la última línea que tienes, ahí 150, 50, 200. ¿Para que le sumen? O sea, para que los tenga en cuenta de 100? No, es de 50. Ajá, si eso fuera 40, si eso fuera 40, no contaba ese nivel, no contaría ese nivel, los 40 sumaría con 150. Porque eso es un nivel, claro, un nivel te paga todo, no importa el monto, o sea, el nivel es... Pero para que lo tenga en cuenta Doterra, tiene que ser mínimo 50. Exacto. O 100. Sí, menos de 50 te suma a nivel anterior, o sea, que siempre te paga. Ok, gracias. Exacto. Sí, en ese caso, si fuera que 40 aquí, sí, ese sumaría, entonces sería 6% de 190 y 7% de 200. Ajá, sí. Ok. Bueno, entonces eso era Unilevel que les quería contar y ahora quiero empezar, si tienen alguna pregunta más aquí, quiero compartir rapidito una cuestión más acerca del plan de compensación que también mucha gente no sabe, yo tampoco sabía, hace mucho poco tiempo, y es bastante relevante. Entonces, eso es Unilevel y eso es la explicación bien detallada de cómo recibimos. Claro que, yo digo, si tú puedes sacar tu report en Doterra, en Back Office y ver, ¿no? Todos los niveles que estás recibiendo y tal, pero es importante entender el concepto de la cosa, de cómo el sistema calcula. Ok. El otro aspecto que mucha gente no sabe, que es importante también, es que uno recibe el bono de performance de liderazgo, uno sabe, nosotros sabemos, vamos a regresar aquí para explicar entonces esa parte. Deja ver, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿o no? Ahora, no, está negra. Cuando yo pongo en modo de presentación se pone negra, bueno. Ahí está. Ajá. Entonces, deja poner aquí 75. Ok. Bueno, quería mostrar aquí abajo. Mira, el, el, el bono de performance, sabemos que tenemos el bono de performance para plata, oro y platino. Ok. Plata, oro y platino. Que paga una cuota para los platas, cinco cuotas para los oros y diez cuotas para los platinos. Ok. Lo que pasa es que doTERRA, cuando tú tienes, y eso está aquí, cuando tú tienes un nuevo élite, es un, es un, una inscripción tuya y esa persona llega élite, no importa donde esté, doTERRA te paga una cuota más. Ok. Para todos los platos, oro y platinos, te paga una cuota más. Para un nuevo líder que llegue a ese rango. O sea, que si tú eres, por ejemplo, un plata, que llega plata, el mes que llega plata, los tres platinos son, son nuevos, porque mucha gente llega plata, primero llega un élite, otro élite, y llega plata con tercera élite. Pero si todos los tres llegan al mismo tiempo, tú vas a recibir una cuota por haber llegado plata, más una cuota por cada élite que llegó a élite en este mes. Ah, no, perdón, en ese caso no, porque tú no empezaste el mes con plata, perdón, no, mentira, mentira, pero si tú tienes un élite y ya eres plata, porque tienes que empezar el mes como plata, si eres plata y crías dos élites de ese mes, entonces sí recibes tres cuotas. Cuando tú tienes el rango de plata, cada vez que un élite llega, o sea, cada vez que una persona llega a élite, que sea tú inscripto, obviamente, tú recibes una cuota extra. Para los Premiers, cada vez que tú inscripto personal llega a Premiere, tú vas a recibir una cuota extra del pool diamantes, o sea, que de este pool, de este, el pool de todos los diamantes, ¿verdad? Que el diamante recibe una cuota, los azules dos cuotas, el presidencial tres cuotas, entonces, de este pool, tú recibes una cuota extra cuando tú tienes una inscripción personal que llega a Premiere. Por una vaina de esas. Ok. Sí, eso es amazing, realmente, cuando tú estás en el rango diamante y tienes un Premiere nuevo que te llega, estamos hablando de una cuota, pero estamos hablando de una cuota que son como dos mil dólares. El mismo rango. Sí, es bastante. Mira, alguien está preguntando, ¿y si no eres plata cuando tu inscrito llega a él y de quién se eleva esa plata? Nadie. Nadie. O es pagado a ti o a nadie. No, nadie recibe. Se pierde la comisión. Exacto. Y después, los pools individuales de cada diamante, entonces, eso es aquí abajo, ok. Sabemos que entonces los diamantes tienen un para todos y después cada diamante tiene su pool individual. Los diamantes y azules reciben una cuota extra para los Premiers sus inscriptos personales que lleguen a Premiere y los presidenciales a platas, inscriptos personales que lleguen a plata. Ok. O sea, que individual do diamond pools que yo quiero decir, o sea, ese presidencial va a recibir de este pool. Ok. O sea, todo usted, en salud, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué pasó ahí? Espera, yo creo que, ajá, hay alguien que no está en el mood. Entonces, eso es un impacto muy grande también en las comisiones, ok. Si tú tienes, por eso que es importante mantener tus inscripciones, tus inscripciones, no ponga tus inscripciones, bueno, es difícil, ¿no? porque eso es algo impresionante como perdemos, bueno, perdemos y no perdemos, ¿no? Obviamente que también, ¿no? Pero realmente, si hay algo que uno aprende en el camino es de no ceder las inscripciones, a menos que la persona realmente, cuando llegue a Silver y esté comprometida y todo eso, y sobre todo hablarlo muy bien, porque luego, si hay personas que han llegado a Silver con el apoyo, ¿no? Bueno, les debemos a esto, les debemos a esto, llegan a Silver y luego se quedan tan contentos en Silver y no avanzan más, ¿no? Entonces, ahí realmente hay que ver, realmente valió la pena al haberle cedido, tú estás perdiendo un montón de dinero porque le cediste a esa persona para apoyarle y luego se queda allí. Entonces, realmente hay que evaluar muy bien ese tema y sobre todo ser muy claro con la persona cuando se le va a ceder la inscripción, ¿no? de los compromisos que hay. Exacto. Porque realmente estamos hablando de mucho dinero. Exacto, está en mucho dinero, eso es mucho dinero. Claro, yo le cedo, yo le cedo, por ejemplo, un Elite a una persona que va a llegar a Silver porque esa persona ya llegó, consiguió su Dolly entonces yo le cedo a esta tercera Elite. Ese Elite empieza a construir, a construir fantástico, llega a Premier y yo ya soy diamante y si esa persona llega a Premier, o sea, yo estoy perdiendo un bono de estamos hablando de dos mil dólares por haberle cedido a una Silver que esa Silver a lo mejor se quedó tan contenta allí y ya no está haciendo nada. Exacto. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema, realmente, de ceder nomás las inscripciones. Exacto. Que eso se va aprendiendo en el camino también, obviamente. No quiere decir que no tengamos que ceder porque realmente también el plan es ayudar. Realmente no tenemos por qué ceder, no tenemos por qué, no hay ninguna obligación donde tenga que ceder, pero normalmente cedemos porque queremos apoyarle y demostrarle, ¿verdad? Y que también, pero es muy importante de vuelta a esa conversación y ese compromiso de que no me queda que acá en Silver voy a seguir creciendo. O sea, acuérdense de eso, es muy importante seguir remando, no quedarse allí porque que alguien te ceda una inscripción es muchísimo. La persona no sabe el valor, exacto. Si la persona no sabe el valor, exacto, no va nunca, si no trabajó duro para llegar hasta ahí es difícil después que... Muchísimo, porque toda la inscripción de esa persona además se va para ti, todas esas inscripciones se van para la... Es muchísimo, realmente. Muchísimo, sí. Bueno, si tienen cualquier otra pregunta, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarles y... Pero entender un porqué yo creo que es importante, ¿verdad, Erika? O sea, saber eso cuando tú estás a lo mejor entrevistando un potencial líder, alguien que... Hay mucha gente que está en serio ahorita con la cuestión, imagínate, de la crisis que estamos viviendo, financiera, la gente está buscando alternativas y quiere saber exactamente qué es que... O sea, cuáles son las posibilidades, pero es... Claro, ahí tenemos el plan de compensación, ese guía construo, que es divino, te muestra, pero hay gente que quiere un poquitico más a fondo, ¿no? Yo he visto en mi equipo mis líderes ahí como que, ¡guau! La persona quiere saber súper detalles porque es un empresario, una persona que ya tiene negocios, que quiere entender más a fondo, que ya tiene experiencia, principalmente persona que ya tiene experiencia con marketing de red, con otras compañías, quiere entender más a fondo porque sabe las limitaciones que muchas compañías tienen. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de doTERRA? Entonces, hay... Tener eso, claro, no exactamente que tiene que explicar así, pero el concepto de compresión dinámica de dos tipos, de rango, ¿no? Y la compresión de niveles es importante, yo creo que es súper importante. O sea, me hubiera encantado saber eso antes para tener como argumento, ¿no? Imagínate, si tú sabías esto, al menos si yo sabía, te puedo asegurar que no iba a ceder a tantísima gente como soy en mi vida, ¿sabes bien? Claro. Pero todo lo que queremos con esto, obviamente no es el tema de quejarnos, ni mucho menos, lo que queremos con esto es que ustedes sepan todas las posibilidades que tienen y siempre antes de hacer algún movimiento así importante, hablen primero con su upline, hablen con nosotros, nosotros estamos aquí para ayudarles, ya hemos cometido errores, hemos... Entonces, obviamente, y sobre todo, como les vuelvo a decir, asegúrense de cederle a una persona cuando ya va solamente para el rango silver, no para el rango premier y sobre todo que realmente haya un compromiso y si esa persona el día de mañana deja construir, la persona que le cediste vos sigue construyendo arriba, obviamente, en algún momento tendrá que devolverte esa persona porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, todo son cosas que realmente son jugadas muy importantes que pueden afectar muchísimo tu cheque de un nivel y tu cheque de ganancias y sobre todo, como siempre se trata, ¿no? Si yo realmente mi plan es llegar a Diamante Presidencial y seguir, yo necesito gente que grame conmigo, yo no necesito gente que esté simplemente ahí ocupando espacios y recibiendo un cheque que no está haciendo el trabajo y de vez en cuando es un compromiso y de ir avanzando de rango, o sea, uno no puede estar dos años en un rango, o sea, estamos hablando hasta el rango oro, por ejemplo, ya obviamente el rango platino, diamante y todo eso se usa en rangos que de repente pueden demorarse más tiempo, pero de un rango de silver a oro, yo creo que un año es lo máximo que puede estar allí, tienes que saltar el rango, porque si no, quiere decir que no hay un trabajo constante, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente, como les decimos, cosas que nosotros hemos vivido y cosas que uno va aprendiendo y que queremos simplemente que ustedes también sepan, ¿no? Es que yo siempre digo, lo único que podemos hacer nosotros, porque cada uno de nosotros somos CEO de nuestras compañías, somos, nosotros tomamos la última decisión, lo que estamos aquí es que yo solamente para dar la visión de alguien que está un poco más de tiempo y, mire, compartir lo que aprendimos y los errores para que no cometan los mismos, pero al final, ¿cuántas veces tú, mira, yo tengo casos y mi equipo clarísimo, no, no haga eso, no haga eso, no hizo exactamente, y ahora, ay, Luciana, no puedo avanzar por eso, eso, bueno, yo tengo que entender, entonces, al final, somos nosotros que tomamos la decisión, no estoy aquí, no, ni yo, ni Erika, para decir que no puede, o sea, no hay, no hay jefe, no, no hay jefe, yo tengo una línea que me llamaba, mi jefe, me está llamando la atención, yo no soy su jefe, lo único que yo estoy es diciendo, eso es mejor, ah, no, pero yo puedo hacer así, bueno, ok, chévere, va, va enfrente, entonces, ahora dos años después, ay, Luciana, sí, tú me dijiste, que no sé qué, bueno, ok, pero hay cosas que uno aprende haciendo, no, 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 es así, aprende haciendo, así que, pero bueno, por ejemplo, ese tema de, de, de la compresión dinámica de los rangos es, bien, en bien y fuerte, ese cheque, ese monto puede afectar mucho eso, así que realmente es muy interesante que uno mire un poquito su estructura, ¿no? Y cómo lo está organizando, y sobre todo, si es que pusieron a una persona que empieza a construir muy abajo y de repente empieza a construir, ver la manera de poder subirlo un poco más arriba y que no quede abajo. Y mire, las excepciones, doTERRA, da las excepciones, pero tiene que, tiene que ser rápido, yo hoy en día estoy súper, ojo de águila, ojo de águila, alguien, boom, empezó a construir, antes que llegue al director, antes que llegue al director, pide la excepción, si es tu inscripción, ¿no? Claro, claro, si vino otra vez de otra persona no hay nada que hacer, pero si es tu inscripción, pusiste ahí en tu quinto nivel, pensando que esa persona nunca iba a hacer nada y la persona empieza, eso pasó en una otra, y me quedaron en Brasil, que una chica, la líder de mi hermana, la puso ahí abajo, en quinto nivel, y ella en un mes escribió cinco personas y la otra, ¡ay, Dios mío! Entonces, claro, y me da, en ese mismo mes pidió la excepción y doTERRA la regaló, pues la trajo para su primer nivel, porque, y ella solita se fue, se hizo la grade y escribió cinco personas en un mes. Entonces, claro, ¡bu, bu, bu! Eso también es algo importante que podemos conversar, ¿verdad, Lu? A las personas que van a escribir, por favor, avísame en ese momento, sabes que no simplemente empieza a escribir y tú le pusiste allá abajo. Hay personas que son súper dependientes, Erick, que van haciendo y cuando tú ves, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué no me dijiste no? No, porque imagínate, me encantaron los aceites, yo entendí, la persona mismo ya se metió, ya entendió el plan de compensación, ya empezó, o sea, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero hay que estar pilas, si tú reaccionas rápido, bueno, ese es el chance, porque si esa persona llega al director ejecutivo, ya nunca más la saca de ahí, nunca. Ya no la puedes cambiar. Así es. Preguntas, chicos, dudas, comentarios, aportes. Bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que todos están ahí, humeando la cabecita, ¿no? Mira. Dios mío, qué fuerte. Mari, ¿va a decir algo? Sí, 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 que me da risa, porque según lo que ustedes comentan, es algo así como que, o sea, no puedes tener alguien bobo en tu organización, pero tampoco alguien muy pilas, porque los dos extremos como que no son buenos. No, lo que quieres. No, pilas es bueno, Mari, pilas es bueno, lo que tú tienes que estar, pilas, o sea, sobre todo tener esa conversación. Sí, pero el elite de lo que nos estaba contando Luciana, ¿no? Claro, lo que pasa es que, obviamente que es lindo, por eso que no se te reanudar esos tres meses, ¿no? Esos tres meses que si la persona empieza a construir, la otra te permite cambiarla, ¿no? Porque normalmente esos son los tres meses que una persona se tarda en conocer los aceites, sentir los violos, obviamente hay que personas que más rápido, entonces tratamos de mantenerlos esos tres meses. Si podemos mantenerlos esos tres meses, manténganle los tres meses como Jose Costumer para que sea totalmente natural el cambio. Es que esa es una situación que fue una situación que no es normal, o sea, no es común. A mí me basó eso con una persona que está a mi quinto nivel y también ella solita se cambió y soy yo, que no, me quise morir, y bueno, ¿qué va a ser, no? Pero por eso es muy importante ese seguimiento con la persona y que te pregunte y yo estoy aquí y no dejarlo nomás y simplemente ya la deriva, ¿no? Si ves una persona que compra todos los meses y te pregunta si ya quiere compartir y todo eso, entonces obviamente hay que estar muy atenta y sobre todo tratar de calmarlo, mejora, si tenemos un lugar que no nos conviene, hay que esperar los tres meses y a partir de allí que se convierta a wellness advocate y entonces, porque ese tema de la excepción y todo eso, puede que sí, puede que no y es un rollo el tema de la firma, así que... Bueno, pero sí, yo he visto Doterra dando bastantes excepciones. se puede, pero también ahora te piden más, cada vez también Doterra pide más cosas, ¿no? Más requisitos para hacer los cambios. Hay una pregunta, las inscripciones que cuentan para construir son las de distribuidor dependiente solamente o también cuenta de cliente mayorista. ¿Cómo así? Pero las inscripciones que cuentan para construir son las de... No, las distribuidor dependiente, ¿no? Porque las piernas que te califican son de distribuidores. Los clientes están ahí como haciendo volumen, ¿no? La ubicación de un cliente no importa tanto. La cosa es que al principio mucha gente piensa que ese solamente va a construir, o sea, solamente va a consumir, no va a construir y de repente empieza a querer construir, empieza a crecer, ¿no? Pero el cliente mayorista de verdad que no importa mucho, pero Teresa siempre dice, mira, nunca ponga una inscripción personal tuya en tu séptimo nivel porque si esa persona es esa persona que empieza a crecer rápido y hace tarará y tú no te das cuenta y está en tu séptimo nivel tú perdiste toda esa explosión de crecimiento, ¿ok? Entonces tú quieres las personas, las pilas cerca de ti. Ah, una cosa importante también que Teresa dijo, mira, para cada nivel, para cada nivel, digamos, ¿no? Tú estás aquí, entonces tú estás aquí, digamos un diamante, ¿no? Vamos a poner bien, un diamante, entonces tiene aquí sus cuatro platas, ¿no? Plata, plata, ok, y este es un élite, no, perdón, perdón, ok, ok, digamos que sí, digamos que es eso, mira, élite, 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 digamos que tu pierna calificadora es ese diamante aquí, en tu uno, dos, tres, cuarto nivel, para cada nivel, Lu, deja de compartir tu pantalla para que te puedan ver más grande, mira, para cada nivel, entonces es un diamante que tiene un diamante y otro diamante en su cuarto nivel, para cada nivel que tú pierdes de no tener ese diamante aquí, tú pierdes 55%, no, 45%, entonces, el unilevel de un diamante en tu primer nivel, un diamante sólido en tu primer nivel, un diamante aquí, es alrededor de 10,000 dólares, ok, 10,000 dólares, aquí, aquí, es 5,500, aquí es 5,500, si tú tienes un diamante, tu segundo nivel es 5,500, ¿cuánto es, cuánto es 55% de 5,500? ¿alguien tiene una calculadora? vamos a ver, 5,000, será como la mitad más o menos, ¿no? va bajando como la mitad, 3,000, mira, 3,000, 3,000, el unilevel que te va a pagar un diamante en ese nivel, o sea, tú vas perdiendo, tú vas aprendiendo bastante, casi 50%, entonces, claro, tú quieres los pilas cerca, viste Mari, tú quieres los pilas cerca, entonces, eso es algo para abrir los ojos también, es cuánto tú quieres desde unilevo, por todo eso que hablamos, porque tú vas a recibir no solamente 7 niveles, pero hasta 15, entonces, tú vas perdiendo, venina, de 4, 3 niveles, si tú tienes tu diamante aquí, tú tienes un diamante aquí cerca tuyo, que todos esos sean diamantes, ok, ok, vale, sí, eso es impactante, eso, casi 50%, wow, sí, bueno, chicas, era eso, y chicos, bueno, yo creo que nos quedamos con mucho que pensar, cualquier cosa, bueno, estoy ahí en el grupo, cualquier cosa, me manda un chat, o me llama, bueno, estamos aquí para ayudarnos, ok, fantástico, Lu, un millón de gracias, gracias América, bueno, un besito, gracias Lu, chao, chao, bye, gracias, bye, ¡Gracias!